Muy buenos días estimados lectores del periódico El Faro de la Costa Chica nos encontramos aquí en el municipio de San Luis Acatlán concretamente aquí a la altura de lo que es la entrada de la cabecera municipal a la altura del arco, mejor conocido como el arco donde pues bueno, un grupo de transportistas han bloqueado la entrada a la cabecera municipal desde hace unos minutos se colocaron aquí en la entrada de esta cabecera municipal transportistas de diferentes sitios de taxis y rutas y pues bueno, vemos ahí en algunas 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 insignias en sus en sus unidades donde pues bueno, dice fuera subdelegado de transportes nosotros hemos indagado, hemos investigado sobre esta cuestión y nos han comentado que no tan solo en la subdelegación regional de transportes de aquí de esta cabecera municipal se está viendo esta cuestión sino también se está viendo en otras subdelegaciones y delegaciones regionales si no han querido sinceramente no han querido comentar nada al respecto de manera concreta los titulares de de estas dependencias de las subdelegaciones y delegaciones pero tenemos información por una fuente de este medio que son indicaciones precisas del director del director del estado del director del estado de transportes continuar con estos cobros digo lamentablemente los que están al frente de dicha dependencia llámese subdelegación o delegación no han querido manifestarlo pero nosotros tenemos esa información precisa de que son indicaciones del director de transportes del estado continuar con estos cobros lamentablemente pues bueno aquí repercute el problema con los con los titulares de las dependencias es decir con el subdelegado con el delegado o delegada porque les repito esta situación no es nada más aquí en san luis acatlán nos han comentado transportistas de otros de otros municipios que también están con esa misma cuestión si entonces es un dato que nosotros queríamos hacerles llegar hacerles para que tengan ustedes conocimiento sobre esta situación ya con anterioridad un grupo de transportistas en días pasados se reunió con el director en las oficinas centrales de la dirección de transportes del estado donde abordaron este tema desconocemos cuáles fueron los acuerdos y compromisos los transportistas no nos dieron información al respecto sin embargo sabemos que fue una petición que hicieron también de pedir la destitución del subdelegado regional de transportes el señor Abad García García ¿por qué cuestión? ¿cuál es la demanda? pues es la misma el tema de cobro pero les repito la información que tenemos es de que los titulares recibieron indicaciones precisas del director continuar con estos cobros pues bien estimados lectores agradecerles el estar estarnos monitoreando la finalidad de este en vivo pues es para mantenerlos informados y tomen ustedes sus precauciones para todas aquellas personas repito que pues pretendan salir de la cabecera municipal o a su vez pues ingresar ahí está el bloqueo no hay paso y pues bueno vamos a esperar nosotros a que esta cuestión o alguna autoridad pues sea acto de presencia en el lugar y pueda atenderlos ellos los transportistas el día de ayer tenemos entendido que se había habían tenido una reunión donde se había acordado bloquear el día de hoy a temprana hora las entradas de la cabecera municipal pues bien ya está el bloqueo y pues bueno estimados lectores agradecerles nosotros vamos a cortar transmisión vamos a recabar mayor información y vamos a tratar de buscar alguna autoridad para que nos dé información al respecto esto Gracias.